Buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Soy el diácono Ramón Fernando Celeste, de la Comunidad Bajo el Manto de María Santísima, que dirige nuestro guía y pastor, el reverendo padre Elvin de los Santos Montero. Y estaremos compartiendo con ustedes el Evangelio de este miércoles, de la trigésima semana del Tiempo Ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos. Mientras se encaminaba a Jerusalén, alguien le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús les respondió, Esfuércense en entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él les responderá, No sé quiénes son ustedes. Entonces, le dirán con insistencia, Hemos comido y bebido contigo, y tú nos has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará, Yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes que hacen el mal. Entonces, llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas del reino de Dios y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy Jesús nos propone en el Evangelio entrar por la puerta estrecha y muy seguramente nosotros nunca lo hemos hecho. En la actualidad las puertas son amplias para todos nosotros, pero de seguro hemos pasado por un lugar estrecho y no es nada cómodo. Sin embargo, es por allí donde Cristo pide pasar. La puerta estrecha es diferente si somos gordos o flacos. Es decir, nosotros somos quienes hacemos la puerta estrecha. Cada uno de nosotros tiene la propia puerta estrecha por la cual pasar y cada uno debe buscarla y cruzarla. Pasar por nuestra puerta estrecha implicará abandonar la comodidad de cruzar por un lugar amplio. Agnegadamente, no pensar solo en mi bienestar y comodidad, sino en la santidad a la que Cristo me está invitando. Porque Él es quien me invita a pasar. Mi puerta estrecha tiene como nombre abnegación porque me ayuda a no pensar en mí, sino en Cristo y en los demás. De eso se trata la puerta estrecha. La puerta estrecha es Jesús y su palabra y es la puerta de la salvación, que es Cristo mismo. Y cada uno tiene una puerta diferente. Así como cada uno carga una cruz diferente. No porque hayan diferentes Cristo, sino porque cada uno tiene un llamado diferente a seguir a Cristo. Y este llamado implica una puerta estrecha porque todo acto de amor implica sacrificio y abnegación. y eso nos lleva a pensar en los demás y no solamente en nosotros. La puerta estrecha es Jesús pidiendo que le ames de una forma específica. ¿Y tú qué harás? ¿La buscarás? ¿Y luego de encontrarla, pasarás por ella? Eso te pregunta el Señor. Por eso, mis queridos hermanos, pidamos al Señor que nos ayude siempre a entrar por la puerta estrecha, que es la puerta de la vida eterna, que es la puerta de la salvación. Mis hermanos y hermanas, compartan con sus contactos este Evangelio. Y recuerden siempre que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Muy buenos días. Dios les bendiga.